Ok, en esta lección vamos a seguir lo que es, vamos a empezar, perdón, a modelar lo que sería nuestro helicóptero. Vamos a visualizar el Channel Box y Layer Editor para tener un poco más de espacio de trabajo. Si tú quieres, lo puedes quitar completamente. Entonces ya tenemos nuestras imágenes de referencia debidamente configuradas. Puedes continuar con tu escena que estás trabajando o puedes abrir la escena de nombre Image Plains final, donde tendrás estos Image Plains debidamente configurados. Posiblemente abras esta escena proporcionada con el curso y tal vez los Image Plains no aparezcan. ¿Por qué? Porque yo tengo configurados mis Image Plains en lo que sería esta ruta. O sea, yo tengo mi imagen en esta ruta. Obviamente en tu máquina será otra ruta. Entonces lo que tendrías que hacer si no te aparecen es seleccionar, por ejemplo, esta que no te apareciera, seleccionarla, irte a la pestaña Image Plains a la parte de arriba de nuestra pestaña Image Plains Attributes y dar clic aquí. Y aquí podrías volver a enrutar lo que es tu imagen de referencia. Entonces vamos a empezar a modelar lo que es nuestro helicóptero. Para esto vamos a crear un cubo. Y nos vamos a ir a nuestra vista de perfil. Podemos ocultar nuestra grilla si es que nos estorba. Y vamos a visualizar SmoothShade All. Entonces, ¿cómo vemos? Vemos nuestro cubo, pero no alcanzamos a ver la imagen. Entonces para esto hay una opción que se llama X-Ray. Te vas a Shading, activas la opción X-Ray. Entonces ya puedes ver tu cubo y puedes ver a través de tu cubo lo que sería tu imagen. Esta opción de X-Ray nos sirve mucho, sobre todo cuando vamos a modelar con imágenes de referencia. Entonces ya podemos ver lo que es nuestro cubo y la imagen de referencia. Y así podemos ir obteniendo la forma del helicóptero. Otra forma de activar y desactivar esta herramienta es dándole clic aquí. X-Ray. ¿Ok? Entonces vamos a mover lo que es nuestro cubo en la vista de perfil. Obviamente, cuando movamos un objeto en una vista de perfil o de frente o en cualquier vista que no sea la vista perspectiva, es decir, cualquier vista ortográfica, las vistas en dos dimensiones, como es la de la top, la vista de frente y la vista de perfil se llaman vistas ortográficas. Entonces, cuando movamos un objeto en nuestra vista ortográfica, al moverla aquí, al moverla desde aquí, solo la estaremos moviendo. Obviamente, la podemos mover en un solo eje o desde el centro, que la estaríamos moviendo de forma libre, pero solo en dos ejes. Entonces, como nos damos cuenta, si ponemos nuestra vista perspectiva aquí y movemos de forma libre acá, solo la estamos moviendo en lo que sería el eje Y y el eje Z, pero en X no la estamos moviendo. Lo mismo acá y lo mismo aquí. ¿Ok? Solo la estás moviendo en dos ejes. Vamos a resetear esto, dejando en cero su posición inicial, que es el origen. Acordemos que el origen es el punto donde se unen nuestras líneas de la grilla. ¿Ok? Ese es el origen. Cada objeto que vayamos creando va a ir apareciendo en el origen. Entonces, nos vamos a nuestra vista side y vamos a acomodar lo que es nuestro cubo. Lo vamos a escalar. Seleccionamos nuestra herramienta de escalar o el acceso rápido, que es la R minúscula. Lo vamos a escalar un poquito. Para obtener más o menos esa forma. Nos vamos a nuestra herramienta Insert Edge Loop Tool y vamos a insertar dos loops. Ok, nos vamos a ir a modo vértice. Y con nuestra herramienta de mover, la seleccionamos o presionamos su acceso directo, que es la tecla W en minúscula. Y vamos a empezar a mover lo que serían nuestros vértices. Creamos un rectángulo alrededor del vértice para seleccionarlo. ¿Por qué? Porque si solamente damos un clic sobre el vértice, lo que estaría pasando es que estamos seleccionando el primer vértice. ¿Ok? Entonces estaríamos moviendo solo un vértice. Por eso es que vamos a crear un rectángulo alrededor y estaría seleccionando todos los vértices que estén dentro de ese rectángulo. Ahí estaríamos moviendo los dos. ¿Ok? Es un tip. Y es algo a tener en cuenta. Tú puedes creer que estás seleccionando los vértices, todos los vértices, cuando en realidad solo estás moviendo uno. Entonces vamos a empezar a mover lo que son los vértices. Para ir obteniendo la forma del helicóptero. Un dato importante es que cuando modelas procura distribuir lo que son las caras aproximadamente del mismo tamaño. Es decir, no, de preferencia no hacer esto. Que aquí dejas una cara muy pequeñita y acá una muy grande. De preferencia hay que distribuirlo. Obviamente habrá casos en las que tengamos que hacer eso. Pero de preferencia siempre procura distribuir las caras. Una vez que tenemos esto, nos podemos ir a nuestra vista de frente. Como nos damos cuenta, no está debidamente centrada nuestra imagen de referencia. Si alcanzamos a ver, nuestra línea de en medio de nuestra grilla no coincide exactamente con la línea de en medio de nuestro helicóptero. Se acerca mucho al centro, pero no está exactamente centrada. Para centrar nuestra imagen de referencia, nos vamos nuevamente a View, Image Plane, Image Plane Attributes y seleccionamos nuestra imagen de referencia. Nos vamos a la pestaña Image Plane y a la pestaña Placement Extras. Entonces, vamos a mover lo que es nuestra imagen de referencia, pero en el eje X. Están de acuerdo que en el eje X, porque necesitamos mover esta imagen, pero solo horizontalmente. Ok. Entonces, para hacerlo de forma interactiva, podemos dejar presionada nuestra tecla Control. Irnos al eje X, presionamos nuestra tecla Control y con el botón izquierdo de nuestro mouse, vamos a dejarlo oprimido y moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Ok. Hasta que tengamos debidamente centrada nuestra imagen de referencia. Ya tenemos centrada nuestra imagen de referencia. Lo mismo, vamos a verificar que esté bien centrada en nuestra cámara Top. Como nos damos cuenta, aquí falta mucho más centrar nuestra imagen de referencia, porque esta es nuestra línea de en medio de la grilla. Recuerda, si no la tienes activada, te vas a menú Show y Grid. Ok. Nuestra línea de en medio no coincide con el círculo que está en la parte de en medio de nuestro helicóptero. Y esta línea no coincide con la cola del helicóptero que se supone que está en medio. Entonces, lo mismo. Nos vamos a View, Image Plane, Image Plane Attributes, Image Plane. Igualmente, ahora la vamos a mover en el eje X. Ok. Porque queremos mover nuestra imagen horizontalmente. Entonces, dejamos presionada nuestra tecla Control y con el botón izquierdo de nuestro mouse, dejándolo presionado también y moviendo nuestro mouse, vamos a mover interactivamente nuestro Image Plane. Podemos acercar para ver mejor si está centrada o no. Ya que están centradas nuestras imágenes de referencia, podemos seguir modelando lo que sería nuestro helicóptero. Ok. Ahorita vamos a dejar este pedazo aquí. Podemos... Lo que podemos hacer ahorita es insertar otro loop aquí en medio. Y irnos a modo vértice, nuestra herramienta de mover, empezar a obtener esta forma. Podemos insertar otro loop aquí. Nos vamos a modo vértice y vamos obteniendo la forma de nuestro helicóptero. Obviamente, solo estoy acomodando nuestro modelo en la vista de perfil. Falta acomodarlo en la vista de frente y en la vista top. Nos vamos a ir por ahorita a la vista top. Podemos quitar la grilla si es que nos estorba. Presionamos nuestro número 5 para ver las caras que forman nuestro objeto y podemos activar lo que sería nuestra vista X-Ray para ver a través de nuestro objeto. Entonces, seleccionamos estos vértices y con la herramienta de escalar, los vamos a escalar solo en el eje X. Para ir obteniendo lo que es la forma de arriba de nuestro helicóptero. Seguimos acomodando vértices. Obviamente, no debe de quedar tu modelo exactamente como tu imagen de referencia, pero sí muy acercado a tu imagen de referencia. Ok, entonces en la vista top ya la tenemos debidamente alineados nuestros vértices. Lo mismo en nuestra vista de perfil. Ahora nos vamos a nuestra vista de frente. Podemos desactivar la grilla. Si nos está bien. Nos vamos a Shading, Smooth Shade All y a Shading X-Ray. Y lo mismo. Vamos a acomodar nuestros vértices, pero ahora solo los vamos a escalar en lo que sería nuestro eje X. La parte de abajo es un poco más angosto. Ok, recuerda que no debe de quedar exactamente, sino muy aproximado a tu imagen de referencia. Entonces, si vemos, vamos a quitar la grilla también en nuestra vista perspectiva. Vamos a visualizar el Channel Box y la Yer Editor para tener más espacio. Si nos damos cuenta, ya vamos obteniendo la forma desde arriba, desde frente y desde el perfil de nuestro helicóptero. Yo sé que ahorita tú todavía ves tu helicóptero muy cuadrado y tal vez no le empieces a ver forma, pero conforme vayamos avanzando, verás, vamos completando nuestro modelo. Ok, vamos a parar esta lección hasta aquí y vamos a continuar con nuestra siguiente lección.